Bueno, hay más gente de lo que uno se imagina que haría esto, como este bombero, porque generalmente trasciende lo otro, ¿no? Sí, exacto. No digo que sea cosa de todos los días, que trascienda que alguien revolea 8 millones de dólares, como nos pasó hace poco, pero digo, generalmente trasciende lo otro, estos casos también existen, por suerte. Paula, buen día. Buen día, Nuria, bien, y con el testimonio que vos propusiste, que nos llegó la información, que vamos a hablar de la Fundación FENI. Y de la fenilcetonuria, que vamos a ver exactamente de qué se trata, vamos a preguntarle a Alejandro Espataro y a Juan Ignacio Imbrogno, que son miembros de esta fundación, y papás de chicos que padecen fenilcetonuria, que qué es, señor. Exactamente. Gracias por venir, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, les explico, les trato de explicar en forma fácil, no es fácil, pero nosotros ya, a su del padre, ya estamos acostumbrados. La fenilcetonuria es así, o sea, las proteínas en general vienen compuestas por distintos aminoácidos esenciales, uno de ellos es la fenilalanina, cualquier persona normal regula su nivel de fenilalanina en sangre, con un proceso normal, los niños que nacen con esta enfermedad no lo pueden procesar, ¿ok? Entonces, es importante la detección de esta enfermedad y ellos necesitan un diagnóstico y un tratamiento temprano con una dieta. Si los niños se detectan en los primeros días de vida y se sigue un tratamiento con una dieta que es casi vegana, comen frutas y verduras, evolucionan de forma normal. En el caso contrario, sí pueden tener consecuencias graves como en el desarrollo del sistema nervioso y hay unos retrasos, exacto. Esto, entre las pesquisas que se hacen, que hoy es obligación, creo que en todos los hospitales, además de las clínicas privadas, en las clínicas ocurre hace mucho, lo es en los hospitales también, con el pinchazo en el talón cuando nacen los chicos, esto se detecta que hay una infinidad de cosas. Exactamente, hay una infinidad de cosas, es el pinchazo, el pinchecito en el pie que se hace y que es parte de la ley, es necesario para detectar estas enfermedades como estas que son asintomáticas. Uno ve un bebé normal en los primeros días de vida, pero en realidad si no tiene el tratamiento puede tener después consecuencias. La única forma de detectarse es a través de la pesquisa neonatal, exactamente. En el caso tuyo, Juan Ignacio, vos sos papá de dos chiquitos que nacieron con esto. Sí, contanos cómo fue la experiencia, esto que decís, cuando está el diagnóstico y el desconocimiento, uno no sabe a quién recurrir o cuáles son los próximos pasos a seguir. Bueno, en nuestro caso la primera vez que nos pasaron el diagnóstico fue a los 20 días. En el curso hubo, por decirlo así, una pequeña falencia desde la clínica que nos llevó a hacer dos o tres veces el estudio hasta que dio positivo. Cuando nos dicen el resultado no fue la mejor experiencia y lo que nos pasó es que lo que yo le recomiendo a todos los padres o que creo que es una persona que se encuentra con esta situación, es tomarlo con calma. Yo sé que es un problema porque te tiran una bomba de tiempo en el momento y no entendés de qué se trata. El primer error que cometemos es el internet. Y la información, hoy por hoy todavía no es la mejor, no es lo que dice. Entonces vos decís, tenés un panorama no muy bueno, no es malísimo. Bueno, esto nos pasó un viernes. Fui a internet. Exactamente. Entonces fue todo un fin de semana hasta que a la semana nos pudimos conectar en el italiano con la médica que nos atiende actualmente. Nos hizo el estudio y nos empezó a explicar. Hasta ahí vas ya entendiendo otro panorama. ¿Está dentro de los cuadros frecuentes o no frecuentes? Poco frecuentes. Porque la verdad es que no se escucha demasiado. La incidencia que tenemos más o menos medida es de un caso en 10.000 y está metida en lo que se llama enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes. Sí, exactamente. Cuando vos decís cuatro alteraciones en el sistema nervioso, hablamos de alteraciones importantes que pueden complicar o poner en riesgo la vida de la persona que lo padece. Bueno, en realidad es más un tema del sistema nervioso y el desarrollo mental. El desarrollo del cerebro se da desde los primeros días de vida, con lo cual si no se hace el tratamiento en primer momento, tiene estas consecuencias. Y empieza a tratarse ustedes, les dicen esto, pasas este fin de semana tremendo hasta quedan con una especialista. Y la fundación también. Ah, ya ustedes ahí se contactan con la fundación. Y no vino después. Por eso es importante hoy. Difundir. Le dimos mucho, mucho motivo a la fundación para que aquellos que no entiendan. Porque nos pasaba que no teníamos por dónde empezar. Claro, lógico. Sí, ahora la fundación está más armada, tiene su propia página, que es feniceltenuria.rg. Que es, yo digo siempre, es un punto de referencia para arrancar. Ahí vos tenés un teléfono de contacto, con contactante. Otros padres. Otros padres. A nosotros nos llevó casi una semana y pico que nos empezamos a contactar con padres. Entonces todo fue rápido. Sí. Pero ese periodo es un periodo duro. Sí, claro, de muchísima angustia. El mensaje estaría dirigido a obstetras, pediatras, que tengan la certeza de que este test se tiene que hacer, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo que vemos desde la fundación es falta de información, falta de difusión. Y por dónde se puede arrancar, pediatras y obstetras que metan el tema del FEI, digamos, el análisis del talón del pie, lo metan en agenda. Así como les dicen los obstetas, hay que llevarse el bolsito con esto, esto y esto, prepárense para esto, esto y esto. Metan en agenda, reclamar el FEI, pedir esos valores para que las madres, que en ese momento tienen tantas cosas en la cabeza, también puedan saber que es importante tener este valor para detectar cualquiera de estas cosas. ¿Voy como si es igual que se hace en todos lados esto, o no? No creo. No, es por ley, pero no se cumple en todos lados. Y a veces no se retira, se hace y no se retira el resultado. Porque está como a los 10 días o 15 días. Sí, bueno, por lo general demora más, aunque no lo crean, demora más lo que son los hospitales privados que los públicos. Los públicos están respondiendo un poco más rápido y mejor que los privados que por ahí se encuentran con eso y no saben qué hacer con ese valor en la mano. Mirá vos. Pero bueno, también el mensaje es, desde la fundación se da apoyo, como decía Juan, desde el primer momento que te enterás, a partir de ahí, si tiene un tratamiento, la verdad que los chicos evolucionan bien, perfecto, normal, llevan una dieta como si fuese una dieta que puede ser de un celíaco o de un diabético. Sí, es una dieta cara, ¿no? Que por eso dan soporte como banco de alimentos ustedes también para otros papás. Sí, justamente se creó eso para los que entran por primera vez, porque, primero, la obra social de esto no entiende nada, no es algo que recién ahora está incorporando y creo que muy poco. Entonces vos tenés un periodo que puede tardar entre 30 y 40 días hasta que hacen el papelerío, todo, la falencia o lo burocrático que lleva eso, para que vos tenés una pequeña lata con un polo que parece una leche, por decirlo de esa manera. Claro. Es una fórmula. Entonces, por lo menos, tenés el banco, entonces vos tenés una lata que te dan, un paquete de fideos, algo que ellos pueden comer, entonces vos por lo menos tenés un tiempo, de 30 días, estás cubierto hasta que empieza todo el tratamiento. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos a través del banco de alimentos. De alimentos. Exactamente. Acompañar el primer momento. Acompañar, sí. Acompañar el primer momento con... Que la alimentación es distinta. La alimentación es distinta y también la contención, ¿no? A los dos nos pasó que cuando llegamos a la fundación sentíamos que estábamos en un ambiente, digamos, donde todos vivíamos la misma situación y a partir de ahí todo un poco mejora. Y así, ¿cómo están los alimentos para celíacos? También esto tendría que estar identificado, está identificado en un punto. Sí, pero el celíaco todavía es comercial, está dentro de un supermercado. Esto no. Sí pasa en Estados Unidos o en España, que son dos pilares importantes, que hay lugares especiales que vos procedís a comprar esos alimentos. Claro. Bien, bueno, estuvo saliendo todo el tiempo allí la página fenilcetonuria.org, ¿correcto? Sí. Entonces, si no, barra fenilcetonuria.com, es el mail. Es el mail, sí. Y después también estamos en la página de Facebook, que es FENI, Asociación Fenilcetonuria Argentina. Sí. Y ahí, bueno, se pueden asociar y nos ponemos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Y a todas las mamás embarazadas pedir, reclamar, ir a buscar la famosa pesquisa neonatal y aquellos que tienen alguna posibilidad por tener hermanitos o genética o mamá. Y lo más simple, si hay alguna duda, es preferible que vayan al FEI y la hagan. No es muy caro el tratamiento. Claro. Es un pinchazo, te sacan sangre y ya está. Y te quedas tranquilo. Bueno, lo mejor, y lo mejor para sus hijitos. Gracias. Gracias. Gracias, Paulita. Gracias.